Buenas chicos soy Cloud y bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy os voy a enseñar noticias nuevas de la actualización de Free Fire Si chicos sabemos un monton de novedades que se han filtrado para esta nueva actualización de navidad Os voy a enseñar nuevos personajes, nueva mascota y ademas hablaremos de sus habilidades Por ejemplo la mascota la vimos en el video de ayer pero no sabíamos nada mas Pues chavales ya se ha filtrado la habilidad y ademas como os he dicho unos nuevos personajes que estan bastante epicos Cuando veáis las habilidades yo creo que os van a gustar muchisimo Ademas veremos otras novedades que tambien os van a gustar y que tenéis que saber Pero antes de comenzar con toda la informacion del video Queria deciros que si queréis dejar un pedazo de like, suscribiros al canal y activar la campanita Para enteraros de todas las noticias y novedades de este pedazo de juego Pues os lo agradeceria un monton porque a mi pues a mi me ayudais Y asi vosotros tambien os informais con todas estas novedades Asi que ya no me enrollo mas y comenzamos con la informacion del video Vale chicos ya estamos aqui y lo primero que vamos a ver en el video de hoy Es un nuevo evento de recarga que han incorporado en la region de Latam Y la verdad es que esta bastante bien Porque puedes obtener cosas bastante epicas Si recargas un diamante vas a conseguir tanto un icono como un banner Que son estos que veis en pantalla No estan mal vale estan bastante guapos Y por un diamante pues bueno Luego chicos si recargas 300 diamantes Te van a dar tanto una piedra de esta de zafiro Para luego intercambiarlo por algunas cositas Y ademas te daran cajas de armas Para a ver si tienes suerte Y te toca pues la skin permanente Que no esta mal La caja de arma esta se llama arma justiciero elite Bueno eh Es por recargar Osea que tampoco nos vamos a poner nerviosos Y luego chavales Como ultimo premio de recarga Tienes por recargar 500 diamantes Una nueva skin del carro De la Free Fire Continental Series La verdad es que esta skin esta Muy epica Me encanta Es esta que vemos tambien aqui en grande Y la verdad es que por 500 diamantes Yo no la veo nada mal Hay algunas skins del carro Que cuestan mucho mas cara Vale este tienes que gastar Muchos diamantes para conseguirla Y yo creo que esta esta bastante bien Asi con las rayas deportivas Y algunos detalles que le cambian Por 500 diamantes Pues chicos Yo os recomiendo que lo hagais Ademas ya sabéis que con los eventos de recarga Los diamantes luego te los quedas Osea tu recargas 500 diamantes Y se quedan en tu cuenta Pero como regalo por recargar Pues te dan estos premios Que veis aqui Para quien no lo sepa Tambien os quiero hablar de una cosita Me estais preguntando mucho Por el evento de las cajas de diamantes Vale este evento que veis aqui De invitar a un viejo amigo Este es igual que los eventos Que han puesto otras veces Garena Free Fire Vale cuando llegue el dia 28 Nos pondran pues una pestañita Alguna seccion por el juego Para eh Con los premios de las cajas Vale con lo que tendremos que hacer Para obtener estas cajas Normalmente es en la seccion de amigos Vais a la seccion de amigos Y invitais a viejos amigos Habran diferentes numeros de amigos Que tengas que invitar Para conseguir diferentes numeros de cajas de diamantes Contra mas amigos inviteis Mas cajas de diamantes Conseguireis Y mas posibilidades tendreis De conseguir los 19.999 diamantes Que la verdad estan muy bien Y con estos diamantes Puedes comprar Muchisimas cosas En Free Fire Y ahora otra duda Que me estais preguntando Vale y luego Ya pasaremos a hablar Sobre los nuevos personajes Sus habilidades La nueva mascota Y todo esto Y es sobre el Paz Elite Con descuento Como ya sabéis chicos Ayer chicos Salió la nueva tienda misteriosa Que la tenemos por aqui Vale nos vamos aqui a tienda Y ahora se entra de una forma Un poco diferente Vale En esta tienda misteriosa Mucha gente se pensaba Chavales Que iba a llegar El Paz Elite Pero no Ya os avise chavales Que en la agenda semanal Estoy diciendo mucho chavales Y chicos eh No os preocupéis Es un problema mental Que tengo No os preocupéis Vale Asi que tranquilos Pero bueno Vamos a seguir vale Mucha gente Decia que iba a salir El Paz Elite Aqui con descuento Pero yo ya os avise Que en la agenda semanal Pues se anunció Que llegaría el lunes Y como se anunció Que llegaría el lunes Con el Black Friday Pues seguramente No estaría en la tienda misteriosa Y al final Se han confirmado Mis sospechas No esta en la tienda misteriosa Y llegara el dia lunes Con el nuevo evento De Black Friday Seguramente este Con mucho descuento Y casi todo el mundo Lo pueda conseguir Comprando con pocos diamantes Asi que chavales Esperemos Esperemos Que llegue el dia lunes Y veamos como es El evento del Black Friday A ver si es igual Que el del año pasado Y podemos conseguir Muchas cosas A muy buen precio Que ya toca Que ya toca Conseguir cosas buenas Baratitas Y que no cuesten Tantos diamantes Ahora chavales Vamos a hablar De el nuevo Personaje Que se ha filtrado Para la nueva actualización Son dos vale Es uno femenino Y otro masculino Que ahora veremos Y hablaremos De la habilidad Tanto de estos personajes Como de la nueva mascota Que ya os enseñe ayer Y que esta Muy epica Ya os dije Que quiero que se llame Monete Y que vuestras mascotas También Y que me mandéis fotos Asi que vamos a pasar A hablar De estas cositas Vale chicos Vamos a pasar A hablar Ahora como os he dicho De los nuevos personajes Que llegarán A Free Fire Que estan Muy pero que Muy epicos Y de sus habilidades Su historia Y todo lo que podemos Saber de momento De estos personajes Lo primero Que os tengo Que decir Es la habilidad De la nueva mascota Mono Mandril Babuino O como queráis llamarle Vale Que vimos en el video De ayer Ayer solo vimos Esta mascota Vimos su diseño Que estaba Super épico Como estáis viendo Ahora en pantalla Es un mono Guerrero En toda regla Y su habilidad La verdad Es que es Muy épica Vale Lo que nos dice De la habilidad De esta mascota Es que Vas a poder Lanzar Mucho Más lejos Tanto las granadas Paredes glue Flash Y todos los objetos Que se lancen Vale Estilo pues Granada Todo esto Con esta mascota Vas a poder Hacer que llegue Más lejos Vas a tener Más distancia A la que lanzar Por ejemplo Imagínate Que de la Con la Granada Que había antes En el juego Pues podías lanzar De aquí A aquí Pues ahora chicos Con la nueva mascota Vas a poder lanzar De aquí A aquí Vale Es una distancia Muy grande Y a medida que vas subiendo La mascota De nivel También va a aumentar La distancia De lanzamiento De todas estas cosas Pensad que ahora Con las granadas Vais a poder Combatir En las partidas De Free Fire A mucha más distancia Y esto va a ser Mucho mejor Porque vais a estar Más seguros A no ser que seáis Los del equipo Contrario Que seguramente Pues Tengáis problemas Porque no llegaréis Bien A tirarle Las granaditas Si no tenéis Esta mascota En el juego Pero bueno La habilidad No me ha parecido Mal Vale Tiene que ver Como os he dicho Con granadas Con la distancia Tanto la fared De club Como las granadas Como todos los objetos Lanzables Del juego Vale Si se dice así Aunque no se si se dice Lanzables Pero bueno Que tiene que O sea Es esa la habilidad Vale No hay nada más De este personaje De esta mascota nueva No hay nada más Solo la habilidad Que es esta Y ahora chicos Vamos a ver Los nuevos personajes Primero voy a enseñar La personaje Snowell Que es una auténtica Crack Es una investigadora De élite Super famosa Y además Muy inteligente El diseño es el que Estáis viendo Ahora en pantalla Y la verdad es que Me gusta mucho Tanto el diseño Del personaje Como la habilidad Y la historia Están muy Pero que muy bien Lo que nos dice De este personaje Es que como os he dicho Es una investigadora Muy famosa Y muy inteligente Y además Tiene relación Con el personaje A 124 Porque es ella Quien creó A este personaje Y además Se ve que 124 Estaban cerradas En un laboratorio Y ella La liberó Para que ayudara A la gente La verdad es que No está mal Nos dice también Que este personaje Tiene 25 años Y el diseño Pues me gusta bastante El pelo blanco Las gafas Estas super futuristas El diseño De la ropa Está increíble Pero lo más Increíble De este personaje Chavales Es su habilidad La habilidad Que tiene Va a dejar Free Fire Del revés O sea Va a dar la vuelta A todos los modos De juego A todas las estrategias Que tenía la gente Para Para las partidas ¿Por qué? Pues porque su habilidad Es la más rota O sea La mejor La más épica Que hay ahora mismo En Free Fire Y ahora mismo Os la voy a decir La habilidad Del personaje Snowwell Lo que hace Es que Cada vez que tú Disparas A un enemigo Y le das ¿Vale? O sea Un proyectil De Snowwell Le da A otro personaje ¿Vale? Lo que hace Es que Este personaje Al que tú Has disparado No puede Utilizar Habilidades Activas O sea Alok Y Kamir No van a poder Utilizar Su habilidad Si este personaje Les dispara Pero eso No es todo Chicos Porque además Si a ti Te dispara Este nuevo Personaje Snowwell Que se llama Que supongo Que el nombre Cambiará Pues si a ti Te dispara Aparte De no poder Utilizar Las habilidades En el juego No vas a poder Convertir El EP En HP O sea La barrita amarilla Que se rellena Recolectando setas En el juego Y luego se transforma En vida Eso tampoco va a pasar Si ella te dispara O sea Te inutiliza Totalmente Tanto las habilidades Como la recuperación De vida De tu personaje Es una auténtica Barbaridad La habilidad Yo creo que se les ha ido De las manos Esta va a ser Sin duda La mejor Personaje Del juego Porque vas a hacer Que tus enemigos No tengan Tanta fuerza Al atacarte Si Alok No utiliza Su habilidad Y Kamil No utiliza Su habilidad Son personajes Normales Y corrientes Y no son tan Buenos en partida Porque sería Un personaje Cualquiera Lo que es bueno Del personaje Alok Y del personaje Kamil Son la habilidad Que tienen Y con este Nuevo personaje Que se llama Snowwell Lo que vamos a hacer Es dejarles Embragas Así Vale Sin nada O sea No van a poder Utilizar Las habilidades Pero eso si chicos Durante un tiempo Limitado A medida que vas subiendo Este personaje De nivel Pues La habilidad O sea A medida que vas subiendo Este personaje De nivel El tiempo En el que No van a poder Utilizar Cuando tu dispares A un personaje Sus habilidades Y la recuperación De vida Será más grande Vale Cuando llegues A máximo nivel No se cuantos segundos Serán Pero yo creo Que son bastantes Y esta bastante Rota Decidme Decidme Vosotros Que opináis De esta habilidad Que opináis Del personaje Y de todo Lo que os he explicado Tanto de su historia Como del diseño Y lo que me queráis decir Me lo podéis dejar En los comentarios Porque yo quiero saberlo Yo opino Que este personaje Es brutal O sea Brutal La habilidad Es guapísima Y esta rota O sea La mejor del juego Sin duda Y el diseño Pues no Esta Nada mal Y ahora chavales Se ha filtrado Otro personaje Pero de este personaje No sabemos El diseño Solo sabemos El nombre Se llamará Cronos ¿Vale? Y es un personaje Que tiene 35 años Es como una especie De cazada Recompensas Y la habilidad Tampoco está Nada mal Os digo Que no os puedo enseñar Fotos de este personaje Porque no hay nada O sea Solo se sabe Tanto el nombre La edad El oficio Y la habilidad ¿Vale? La habilidad De este nuevo personaje Cronos Que a lo mejor No sale de aquí A un año ¿Vale? Pero ya está En los archivos Del juego Y ya se sabe Pues la habilidad Es que crea Una barrera De energía Que bloquea El daño ¿Vale? La barrera de energía Será alrededor De él Un poquito Grande ¿Vale? Y lo que pasará Es que aparte De bloquear El daño Te da velocidad De movimiento Que dices A ver A ver O sea Me estás haciendo Dos habilidades En una Bloqueas el daño Y además Me das Velocidad de movimiento Pues sí Pero eso no es todo Porque las Los jugadores De tu equipo Que estén Dentro De Pues esta especie De cúpula Que crea También les dará Velocidad de movimiento Y también les bloqueará El daño Así que Este personaje Otro más Para el bolsillo De los personajes Rotos De Free Fire La verdad es que Están muy bien Los dos personajes Ojalá Que saquen pronto El diseño De este nuevo Personaje Crono Porque me gustaría Verlo Por el nombre Parece así Como una especie De dios Griego Y la verdad Es que me gusta Me gusta Tanto la habilidad Como lo que se sabe Un poquito De este personaje Me gusta Que es un caza De recompensas Y que la habilidad Está también Muy chetada Así que también Quiero que me dejéis En los comentarios De este vídeo Que opináis De este nuevo personaje Y cual os gusta más La que os he enseñado Snowwell O este nuevo personaje Cronos Y si también os gusta La mascota Y su habilidad Pues también me lo podéis Dejar en los comentarios Así que nada chicos Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Que dejéis Un pedazo de like Que os suscribáis Al canal Y que activéis La campanita Para enteraros De todas las noticias Y novedades Que subo De este pedazo De juego Sobre todo Activar la campanita Para saber Si sois uno De los ganadores De los sorteos Que estoy haciendo En el canal Así que como he dicho Hasta aquí El vídeo de hoy Y nos vemos En la próxima Hasta luego